Este lunes 29 de abril inician los trabajos de ampliación de la base aérea de Santa Lucía. Adelanto porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, que el lunes próximo vamos a iniciar ya la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional dar detalles de la ampliación de la terminal aérea de Santa Lucía. En específico solicitó estudios de viabilidad, investigación con las características topográficas del terreno, dictámenes del impacto y remediación ambiental, soluciones para pistas aéreas de rodaje y plataformas, estudios de viabilidad de trayectoria, iconos de aproximación y aterrizaje de despegue. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los trabajos de construcción comienzan el 29 de abril y que dará todos los detalles en una conferencia de prensa matutina. En la conferencia de prensa de este miércoles 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la semana que inicia el 29 dará a conocer los detalles finales de la ampliación de la base aérea de Santa Lucía. Recordó que este proyecto consta en la creación de dos nuevas pistas, aseguró que se va a ahorrar 100 mil millones de pesos, que aunque dijo ahorro, en realidad se trata de que costará 100 mil millones de pesos menos que el proyecto original de Enrique Peña Nieto, el aeropuerto en Texcoco. Dijo que el problema de saturación estará resuelto en tres años y que también este proyecto se va a ejecutar sin que represente problemas de agua. Sin embargo, aunque dijo que los detalles venían la próxima semana durante la inauguración del Festival Aeroespacial de este 24 de abril, ya empezó a decir ciertas cosas. Por ejemplo, que la construcción iniciará este 29 de abril, que los trabajos de ampliación harán de esta terminal cinco veces más grande que su dimensión actual, y que se tratará de un aeropuerto militar civil. De esta manera también se pretenden poner fin a ciertas especulaciones y ciertos señalamientos, como por ejemplo que no pueden funcionar el aeropuerto de Santa Lucía con el de la Ciudad de México, porque hay problemas por la cercanía. Y también se pone fin a un reciente señalamiento del cual nos enteramos el 22 de abril, y el 23 de abril fue replicado por algunos medios, que señala que aunque todavía no inician los trabajos de ampliación del aeropuerto en Santa Lucía, este ya va a costar más de 11% del costo que nos habían anunciado anteriormente. Según lo informado, el incremento se debe a que no calcularon los riesgos de un cerro de la zona, y aunque Andrés Manuel López Obrador dijo que eso lo sabían desde hace 50 años, la oposición ha posicionado el tema en tendencias de Twitter. De hecho, en la conferencia matutina de este 24 de abril, le preguntaron precisamente eso al presidente, a lo que respondió que todo lo que se nos dijo del aeropuerto en Santa Lucía se trataba de información hecha con base en anteproyectos. Lo que tendremos a partir del próximo 29 de abril será ya el proyecto final del aeropuerto de Santa Lucía. Todos los detalles. Y deben de estarse haciendo los presupuestos más apegados a la realidad. Antes eran anteproyectos, como es normal en estos casos. Ahora ya se está hablando en términos de aeropuertos, ahora ya se está aterrizando, ya se está viendo más el presupuesto. Claro que se tomó en cuenta el cerro. ¿Saben desde cuándo? Desde hace como 50 años que se construyó el aeropuerto militar de Santa Lucía. Porque es el mismo aeropuerto. Ya me imagino que el cerro existía. Entonces, con todo respeto. Pero de todas maneras vamos a dar toda la información. Les adelantamos de que la semana próxima ya se presenta todo el proyecto. Y les adelantamos que cuando menos nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos. Y les adelantamos que vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto en tres años. No en seis. Como originalmente lo tenían contemplado. Y no vamos a tener el problema de falta de agua. y vamos bien y estamos acostumbrados a enfrentar obstáculos. Moraleja. Finalmente, con lo que se informe en la semana del 29 de abril tendremos ya fin a los rumores a los cuestionamientos incluso a las promesas que se han hecho tanto por el gobierno actual como por la oposición respecto de los trabajos de ampliación del aeropuerto en Santa Lucía. Se abona también en materia de transparencia. Si bien el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos ha pedido a la Sedena que informe los detalles de este proyecto este informe se dará de manera abierta al menos así lo ha dicho el presidente a través de una conferencia matutina. Y conoceremos finalmente cuánto nos va a costar a los mexicanos la ampliación de este aeropuerto para contrastar ahora sí los costos del aeropuerto en Texcoco como del aeropuerto en Santa Lucía tanto económicos como ambientales. Enhorabuena los trabajos de transparencia ahora esperemos que el resultado sea realmente el prometido. Y también sabremos si las críticas de la oposición fueron certeras o meramente inventos con el objetivo de desalentar el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador. Pues recordemos que fueron banderas de campaña tanto de los candidatos del PAN como del PRI el hecho de criticar la intención del ahora presidente de frenar la construcción en el aeropuerto de Texcoco y hacerlos en la base de Santa Lucía. Llegó la hora de la verdad. Como pilón informativo tengo que hacer un anuncio ya seguramente muchos de ustedes ya están enterados el evento de Tatiana Cloutier la charla que teníamos programado para este miércoles 24 de abril tuvo que ser pospuesto para el próximo lunes 13 de mayo debido a que los diputados acordaron ayer de manera sorpresiva discutir y votar la reforma educativa en el pleno obviamente esto desencadenó una serie de protestas de manifestaciones y se espera porque en el momento en que estoy grabando este video está empezando apenas la discusión que todo el desarrollo de la votación pues se lleve bastante bastante tiempo por lo cual Tatiana Cloutier no podía garantizar la asistencia puntual al evento ¿Qué es lo que así que se le asignó una nueva fecha la ventaja es que quienes no podían ir pues pueden irse programando ya con tiempo para acompañarnos en la librería El Sótano el lunes 13 de mayo ahora a las 7 de la noche entrada libre gratuita pero recuerden con cupo limitado estaré recordándoles oportunamente de esta charla muchas gracias por ver este video hasta el final te invito a que te suscribas recuerda que subo videos todos los días y sobre todo muchas gracias por reventar el botón de like ¡Gracias por ver el video!